va a pasar a partir del 8 de agosto o 18 de agosto en adelante, algo fuerte, algo empeora, si mira no lo puedo creer están bienvenidos a mi canal Kelesania y a este nuevo vídeo en esta oportunidad les traigo visiones que he tenido durante esta pequeña temporada que he estado de licencia, de vacaciones no sé cómo decirlo porque también he estado mal de salud, en sí sí me iba a tomar un tiempo de vacaciones pero se extendieron las vacaciones porque estaba mal de salud, pero ya estoy mejor bien, he tenido unas visiones muy fuertes y visiones que no solamente van a ocurrir ojalá que no ocurrieran, pero que son fuertes hay algunos que, hay algunas visiones que son un poco que ustedes van a, cómo se diría, alucinar sí, porque son un poco como que van a decir ¿qué? pero esto podría ocurrir en serio pero la verdad es que sí ocurren, porque hay mucha gente trabajando, ya sabemos quién es por esto, ¿no? bien voy a contarles las visiones que he tenido gracias a la clarividencia que tengo, mi tercer ojo el tercer ojo para quienes no saben es la que se encuentra por aquí que es la capacidad de ver así como que imágenes, rápido, incluso así tipo vídeo que aparece aquí y se necesita de mucha concentración para ver bien el primero la primera visión que he tenido para Latinoamérica van a alucinarse, van a volver locos para la zona europea van a flipar con esto son visiones algo fuertes la primera visión que he tenido es sobre tecnología viene una tiene cosas en cuanto a la tecnología un poco así raras algo así, porque eso es lo que he visto los teléfonos o móviles como ustedes le llamen va a aparecer una nueva forma de teléfonos claro que esto va a ser opcional no sé a qué precio estará pero esto va a suceder más adelante no estoy diciendo que mañana mismo ya van a salir a la venta estos teléfonos son unos teléfonos como que tienen van a tener la capacidad de transformarse en drone o sea, se transforman empiezan a volar algo así es lo que he visto como que un aparato pequeño que empieza a volar sí, es algo totalmente así, extraño y he visto más como que de color negro que son aparatos de color negro pero no eran drones, eran teléfonos como que tienen la capacidad de convertirse unos teléfonos mira, si ya han sacado ahora último esos teléfonos que se doblan imagínate que no van a ser un teléfono volador bien, la segunda visión que he tenido es sobre un artista juvenil estamos hablando de Lana del Rey Lana del Rey, quien ahora último ha dado que hablar porque la han visto trabajando como toda persona normal en un restaurante de comida rápida creo que al parecer bien, Lana del Rey va a quedar embarazada va a quedar embarazada esa es la visión que he tenido y va a dar a luz me parece que es una niña me parece que es una niña va a ser madre en poco tiempo no le estoy diciendo no estoy diciendo que mañana ni pasado sino que en pocos años sí pero va a ser madre la tercera visión que he tenido esto sí es algo extraño por eso les digo van a volverse un poco locos con las visiones que que tengo la tercera visión es que he visto sé que es un ser como que mitológico pero se me ha parecido mucho últimamente que es un es un toro con cuerpo humano no sé quién es pero a mí me da la sensación de escalofrío porque es muy imponente al parecer a mi parecer tiene mucho poder no sé qué tenga que ver con ustedes ya saben quién es pero ellos también saben quién es porque se me parece mucho en mis visiones sí el toro con cuerpo humano si existen reptilianos pues por qué no otro tipo de seres a mi parecer este ser no lo no lo veo para nada bueno es alguien malo podría decir no sé quién será no sé si tiene un alto cargo pero se aparece mucho en mis visiones la cuarta visión que he tenido y eso sí tienen que estar alertas porque junto con esto he visto que veo aluviones huaycos o sea mucha agua con barro que arrastra sí que arrastra cosas a su paso mucha agua va a continuar esto de mucha agua pero esto que he visto así me he quedado en shock en los próximos meses puede suceder esto se trata no sé en dónde es pero a mi parecer creo que era latinoamérica o si no es Asia pero he visto cómo cayó un edificio blanco y que se ubicaba en la cima de un cerro o en un cerro y se derrumba porque pasa el el agua el río me parece que está ubicado cerca de un río ese edificio se lo va a jalar el agua lamentablemente y eso es para que tomen sus precauciones porque esto puede ocurrir en cualquier momento y en este año porque estamos en el año de las inundaciones y del agua que está muy furiosa la naturaleza sobre todo el elemento agua en este año la quinta visión son atentos en Perú porque en los próximos meses veo luto en Perú un humorista peruano fallece pronto es alguien ya de edad avanzada es alguien que ya tenía una trayectoria si usa anteojos si yo sé quién es pero les digo que viene el fallecimiento de un humorista peruano en Perú la sexta visión que he tenido esto va para México exactamente si veo lamentablemente el fallecimiento de la conductora de casos de la vida real creo que es no me acuerdo bien el nombre porque es una serie un poco antigua fallece Silvia Pinal lamentablemente si porque veo su salud ya muy muy deteriorada la he observado como que con tubos en una cama de hospital conectada a muchas máquinas veo aquí que lamentablemente he visto en la visión que he tenido Alejandra Guzmán a su hija llorando he hecho un mar de lágrimas y vistiendo de negro si veo luto en la familia de Alejandra Guzmán bueno su madre fallece pronto en los próximos meses la séptima visión que he tenido esto si corresponde a de nuevo a ellos la artista que hace poco estuvo mal perdón de salud Madonna la élite ya no la quiere la élite ya no la quiere más bien la quiere desaparecer siento acá que en pocos años vamos a tener la noticia de la muerte de esta cantante exitosa y que hay alguien más que va a ocupar su lugar ya ustedes presentirán quién es que va a ocupar su lugar con decir su lugar ya saben también a qué me refiero porque no me puedo no puedo hablar libremente acá en el YouTube no me lo permite bien la octava tiene que ver con México también una noticia la octava visión que he tenido es una noticia que va a dar el presidente López Obrador lo he visto como que hablando muy seriamente sobre algo algo importante es algo que va a impactar a México no sé de qué se trate porque cuando yo tengo las visiones raras veces puedo escuchar lo que lo que está diciendo la persona pero hay veces que no y hay veces que incluso si están hablando en otro idioma pues yo no entiendo por ejemplo no sé están hablando en hindú o en chino escucho como que voces pero no no entiendo no entiendo no tengo no vengo con traductor incluido en mi visión bueno acá la novena visión que he tenido ay eso sí ojalá que no ocurra porque es algo donde que utilizamos todos los días ¿no? o bueno utilizan las personas he visto una falla espero que quede solo en falla hay una falla o va a fallar algo veo como ojalá que no sea un accidente en un metro o tren que es así de color blanco y verde o tiene una línea verde algo así bueno tiene blanco y verde más es de color blanco ese tren si veo una falla o accidente en ese tren o metro y me acabo de acordar que el metro de Lima de Perú tiene esos colores así que mucho cuidado porque he visto blanco verde en ese tren o metro así que mucho cuidado así que deben estar atentos también no vaya a haber fallas porque si últimamente yo les dije en mis anteriores visiones que veía como que una montaña rusa iba a sufrir un accidente lamentablemente no pasó porque una señora felizmente se dio cuenta de que presentaba una falla ese juego mecánico e inmediatamente pusieron a buen recaudo a todas las personas que estaban dentro de ese juego mecánico y espero que pase lo mismo con este metro o tren para que no suceda nada y quede en una simple falla y que se solucione no estoy asegurando que sea en Perú pero si he visto color blanco y verde en ese metro o tren no sé si en otro país hay esos colores en metro y tren pero tienen que estar atentos en la décima visión que he tenido si es algo que eso sí puede pasar dentro de poco he visto un fuerte incendio explosión en un lugar donde hay protestas en estos momentos puede ser Estados Unidos Francia o en Europa porque en esos momentos está habiendo como que muchas protestas muchas manifestaciones personas saliendo a las calles y he visto lo único que pude visualizar es como que unos escalones unas escaleras de piedra algo así y edificaciones las edificaciones algo antiguas algo así que tienen tono medio grisáceo no sé cómo explicarlo pero sí he visto como que un fuerte incendio explosión la visión número 11 que he tenido y esto sí es preocupante los medios no dicen nada incluso ni los científicos dicen nada y me parece muy muy mal que no lo diga porque veo que a partir de los próximos años como está aumentando mucho el nivel del mar los terremotos mayores a magnitud 7 que sucedan a partir de los próximos años automáticamente van a generar tsunami así sea un tsunami pequeño pero van a generar tsunami es decir el mar se va a salir va a arrasar con lo que encuentra a su paso y tienen que cuidar mucho las costas sobre todo porque va a agarrar va a coger terreno va a coger terreno el mar se va a apoderar de un poco de tierra y así va a ir aumentando en los próximos años sobre todo tienen que cuidar las costas de repente colocar algún muro de contención pero la naturaleza siempre reclama ¿no? lo que es de la naturaleza la visión número 12 que he tenido es algo que sí me impactó y yo veo que no veo una solución por el momento para las guerras que están ocurriendo los conflictos todo eso que que hay en estos momentos no hay un una solución nada yo mira en el año 2020 cuando aún no subía vídeos aquí a YouTube ni a TikTok tuve un sueño muy extraño en el 2020 y si les he contado que veía a Putin como que entrando no sé si era una embajada no sé pero la cosa es que estaba ahí la bandera de Ucrania porque veía una bandera azul con amarillo celeste perdón creo que es la bandera de Ucrania bueno y él entraba pues y era porque después de dos años Vladimir Putin iba a declarar la guerra entre Ucrania y Rusia y hay una fecha hay una fecha o sea es algo como que algo como que no sé si es enviado por el universo no sé pero si ustedes ven la fecha exacta en la que se comenzó esa guerra fue un 22 del 2 del 2022 muy extraño muy extraño hay muchas coincidencias bueno el sueño que he tenido y que me preocupa mucho es que esto lo soñé atención con la fecha un 2 de noviembre del 2022 2 de noviembre del 2022 soñé esto sea el año pasado y podría ocurrir no estoy diciendo que va a ocurrir pero podría ocurrir si no se toma cartas en el asunto podría ocurrir en noviembre del 2024 en adelante espero que no en mi sueño escuchaba como se daba se oficializaba una tercera guerra mundial veía muchos pero muchos militares armados ya como que en posición de ataque y las personas se escondían en áticos o en sótanos algo así en estructuras muy cerradas donde no puedan encontrarla y además había como que un retroceso porque en mi sueño veía no había ni televisión ni internet nada estaban con una radio estaban con una radio a pilas y con alimentos los alimentos que de almacén que habían dejado ¿no? así que me preocupa mucho y en estos momentos me está preocupando mucho Europa del Este con lo que vaya a pasar porque tampoco no hay una solución hasta el momento lo único que están logrando es que la guerra siga tomando más terreno la visión número 13 que he tenido y es algo más que mi guía espiritual me lo ha venido diciendo y voy a echar las cartas para ver de qué es espero que no me consume el tiempo mi guía espiritual me ha dado una fecha he visto número las cifras mejor dicho 8 y 18 algo va a pasar este 8 18 de agosto quiero ver con respecto a qué es algo importante va a pasar en esas fechas sobre qué se trata veamos no me ha mostrado mi guía espiritual sobre qué es pero veamos con las cartas por qué me ha dado estos dos números están atrás qué quiere decir qué ocurrir ay no no la primera carta que me envía es como que de situación de conflicto veo una situación de conflicto algo empeora algo empeora tiene que ver con relación a la guerra y mira como que personas volviéndose más pobres cada día vamos a sí mira y saltó esta carta como que no va a haber una mejora no va a haber una mejora tiene que ver en cuanto a la guerra y a la economía algo fuerte va a pasar a partir del 8 de agosto o 18 de agosto en adelante algo fuerte algo empeora sí mira no lo puedo creer algo explota puede ser en en sentido este de que algo va a haber una explosión y va a dejar heridos incluso luto o puede ser que esto también me esté avisando también que viene un peligro más fuerte de radioactividad porque Zapori ya está en peligro lo que están virtiendo al mar Fukushima porque acaba de Omar también algo tiene que ver mucho con el mar puede ser también que los barcos estos barcos submarinos todo toda embarcación que se esté desplazando por el mar de de la OTAN o del BRICS inicia algo algún conflicto más fuerte yo acá mucho peligro algo se intensifica una disputa una discordia algo algo va a suceder algo que va a cambiar también algo que se va a sentir ves es algo de conflicto es conflicto regresa el conflicto y la tensión como que no hemos escuchado casi nada más hemos escuchado de los reptilianos y esto durante todos estos días de julio ves tiene que ver algo con relación al poder una decisión algo que va a trascender y tiene que ver mucho con mar el agua todavía no se traslada felizmente que no y ojalá que no veo acá mucho conflicto en el mar y veo fuego algo va a pasar en esos días que les estoy diciendo 8, 18 y espiritual me he enviado esa fecha bien y las dos últimas visiones son fuertes y esta es una visión buena esta es una visión buena ¿por qué les digo eso? porque mira escuchen esto la visión número 14 el nuevo el nuevo gran científico que dará aportes a la humanidad recién tiene una edad entre 4 o 5 años algo así es muy pequeño aún y no sabe estoy segura completamente que no sabe que va a ser científico o sea va a salir un nuevo alguien a la altura de estos grandes científicos Nikola Tesla Alverein algo así y lo más importante que acá este niño porque lo voy a describir porque yo lo he visto sé cómo es físicamente este niño porque aún está niño saldrá de Latinoamérica va a salir de Latinoamérica o de estos países del Medio Oriente puede ser el país de la India también sí porque en mi visión no he logrado ver qué idioma estaba hablando por eso es que no les puedo confirmar de dónde es pero al parecer por los rasgos físicos también he visto que es de Latinoamérica o de estos países árabes del Medio Oriente del país de la India también podría ser que sea el niño tiene el niño que se va a transformar en un joven muy inteligente porque va a ser un científico que va a dar aportes a la humanidad tiene el pelo negro es trigueña y ojos grandes es un niño que aún tiene cuatro años está en una etapa de descubrimiento recién está explorando recién es un alma nueva recién o sea alma nueva en esta vida y probablemente sus aportes estén haciendo notar recién a partir del 2038 en adelante o sea para el 2040 en adelante ya tendremos noticias de este niño que es un niño muy inteligente sí la visión número 15 y última es una desgracia que viene he visto lamentablemente que un gran y moderno crucero atención para las personas que siempre viajan en crucero un gran y moderno crucero que tiene como que varios pisos va a sufrir va a sufrir una tragedia en alta mar lamentablemente he visto una tragedia no sé si encuentran con vida si se salvarán las personas que ojalá que sí pero he visto que va a dejar cientos de desaparecidos este crucero porque se va a volcar es decir algo pasa mucho peso no sé lo que pasaría exactamente pero la cosa es que he visto que este crucero se empieza a voltear y va a ser una tragedia esto no va a ocurrir este en el próximo año sino que puede ocurrir en los próximos años es una tragedia de la cual se va a estar hablando en los próximos años sí y eso es todo lo que tenía por compartir las visiones que he tenido ya saben importante y ahora también porque no se sabe ya qué va a pasar al día siguiente nos cortan la luz o nos van a cortar el agua o el internet falla Instagram falla Whatsapp tienen que estar prevenidos siempre ya les dije tengan una radio a pilas velas no porque puede ocasionar incendio linternas también tengan linternas pilas a la mano si es posible una bicicleta siempre es bueno tener una bicicleta sobre todo agua embotellada también es bueno o un filtro de agua que ahora muy importante deben tener su filtro de agua porque el agua está llegando contaminada sí el agua está llegando contaminada así que deben tener mucho cuidado sobre todo aún más las personas que sufren enfermedades a la piel o sistema inmunológico o una enfermedad grave no tienen que tener cuidado el filtro de agua es muy importante sí bien eso ha sido todo muchas gracias por ver el vídeo les invito a suscribirse a mi canal Plesania aquí en YouTube suscríbanse es totalmente gratis la suscripción dale clic a la campana de notificaciones para que puedas notificarte para que te puedan llegar los videos de predicciones mundiales predicciones de sismos y desastres naturales horóscopos y también historias paranormales eso ha sido todo muchas gracias por ver el vídeo hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!